Buenos días, nos encontramos directamente desde La Romana, donde estaremos en la inauguración de los Cañeros del Este hoy a las 7 y 30 de la noche. Vamos a cubrir todas las incidencias de este juego en el día de hoy y veremos si los Cañeros cómo están y si pueden salir favoritos para esta temporada 2013 de la Liga Ecosia Van LNV. Sigan con nosotros y vamos a seguir cubriendo las incidencias del juego. Bien mis amigos, estamos cubriendo las incidencias directamente desde el Polideportivo Leóncio Mercedes La Romana. Nos encontramos con uno de los jugadores estelares, Eduard Santana, quien se rumora que hoy, para el día de hoy no estará jugando y se piensa que no vas a jugar en el torneo. Eduard, ¿qué hay de cierto con eso hoy? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que eso lo sé ahora, no sabía que no iba a jugar en el torneo, pero bueno, yo creo que lo importante es que el equipo esté bien, que salga fuerte porque es el primer partido y somos campeones porque la verdad que ser campeón es complicado, pero los rumores son rumores y la verdad que yo en Venezuela tuve un golpe ahí en el pecho y estoy de baja de momento y entonces tengo que recuperarme de eso. Cuando me recupere de eso, ya estaré yo creo que en los entrenamientos de los cañeros. ¿No tienes día fijo para tú empezar a practicar o el doctor te des las recomendaciones que empiece o 15 o 20 días para cuándo? Porque la fanaticada del este quiere saber cuándo entra el jugador estelar Eduard Santana. Bueno, la verdad que mi médico me ha dicho que es entre 10 a 15 días, ya llevo 12 hoy, me siento mucho mejor hoy, la verdad que es un golpe, es una zona muy difícil en el pecho, sabe que ahí no se puede poner ningún aparato, ni ultrasonido, ni nada, si no es reposo y antiinflamatorios. Yo la verdad que me siento mejor hoy, pero bueno, ya sabes que eso es en la vida diaria, luego cuando estás entrenando y estás jugando diferente, la verdad que los golpes en los pechos sabes que es muy común, o sea, me tengo que sentir muy bien, nada de dolor para yo empezar, pero bueno, no hay prisa y la verdad que mientras pueda ayudar a los cañeros y estar ahí, que el equipo esté bien, yo creo que es lo importante ahora mismo. Tú has visto los integrantes del equipo de los cañeros para esta temporada, si lo ha visto, ¿cómo lo ha visto? Mejor que el año pasado, o va a competir otra vez los cañeros del este, otra vez por la corona. Hombre, creo que tenemos el mismo equipo, excepto algunas incorporaciones nuevas que han hecho, como Sandro Encarnación, han traído americanos nuevos, bueno, la verdad que es un equipo bueno, yo creo que nosotros podemos hacer cosas buenas este año, yo espero que los americanos se adapten bien al equipo, que la gente venga a apoyarnos, que es el sexto jugador, evidentemente, y bueno, y que las cosas se nos den, evidentemente nosotros somos los campeones, yo espero que no pasemos lo del 2011, lo del 2011 fue un poco feo, pero bueno, yo firmaba ahora mismo que pasara el 2011 y que el año siguiente fuéramos campeones, porque ya ves, son tres años de Liga LNB y hemos ganado, ha sido campeón dos veces, pero bueno, ahí estaremos. Nada, un mensaje final a todas las personas que te ven por Teletoro, canal 99 de Aste, en la región, para que se integren al baloncesto de aquí de la Romana y a los cañeros del este, un mensaje final. Bueno, pues nada, yo primeramente a la gente del Seibo, que la verdad que son gente muy amable, a Leroy, Leroy es muy amigo mío, un saludo de mi parte, que la verdad que es un tipo muy bueno. Y nada, que vengan a apoyar aquí al equipo de los cañeros, que ahora tienen carretera nueva, yo creo, y nada, que vengan despacio con mucha prudencia. Y a la gente de Romana, pues que vengan a apoyarnos, que ya saben que nosotros vamos a hacer buenas cosas este año, y que ellos son el sexto jugador, y la gente de Higüey, el este entero, que nos apoyen mucho, y que la verdad que tenemos un buen equipo y que queremos hacer las cosas bien. Gracias, Eduard. Bien, estuvimos conversando con el jugador estelar de la Romana, Eduard Santana, como acabo de decir, que tiene un problema en el corazón que estuvo jugando, un golpe que estuvo jugando, y su médico todavía no le ha indicado que puede entrar a la cancha, pero ya casi entrará a la cancha y lo verá en acción de juego. Sigan cubriendo la sintonía aquí por Luis Díaz en los deportes.